De acuerdo a las estimaciones de las autoridades turísticas guatemaltecas, este año se espera incrementar en un 10% la llegada de visitantes a Esquipulas en el departamento oriental de Chiquimula para la conmemoración del traslado de la imagen del Cristo Negro o Cristo de Esquipulas a esa localidad. La tradición que se celebra desde el 15 de enero de 1595 reúne a peregrinos de Guatemala, El Salvador y Honduras. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto guatemalteco de turismo, esta peregrinación generó en el 2017 más de 11 millones de dólares en ganancias. La Basílica Esquipula, situada a 222 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala y conocida como la capital centroamericana de la fe, recibió del 9 al 15 de enero del año pasado a 98 mil personas. Según el Instituto guatemalteco de turismo, la mayoría de visitantes esquipulas en 2017 fueron guatemaltecos, quienes sumaron 42 mil 140 personas que arribaron a esa basílica, seguido de los 26 mil 460 salvadoreños que visitaron el santuario de Esquipulas y los 19 mil 600 hondureños que también visitaron al Cristo Negro. A esto se suman los 7 mil 840 mexicanos que visitaron esta zona de Guatemala y unos 1,190 de otras nacionalidades que acudieron a esta peregrinación.